Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Arkente Y en este caso vamos con el anuncio oficial de la hechicera Que tendremos disponible para el próximo lanzamiento de Europa y América Pero eso no es todo, así que vamos a verlo, go Bueno gente, antes de nada, por si alguien todavía no lo sabe, vale Todas las tardes estoy streameando Lost Ark en Twitch, tenéis el canal aquí abajo Yugo con tres y barra baja tv Y ayer efectivamente tan solo unos minutos después de la publicación de este anuncio Estuvimos ya haciendo un repaso a la noticia, al nuevo episodio de la serie animada Así como el vídeo de presentación de clase Y en este caso para toda la gente de Youtube os traigo como siempre el vídeo en formato más resumido Vamos a ir directamente al grano, así que para ello vamos a empezar con la página oficial playlostar.com Donde en noticias nos encontramos lo siguiente Actualización del equipo de Lost Arkente de Diciembre Hechicera, vale Varios puntos muy importantes a lo largo de esta actualización de equipo Comenzamos gente Héroes de Arkesia, ahora que nos acercamos al lanzamiento Tenemos un gran anuncio sobre el plantel inicial de clases de Lost Arkente Cuando el juego esté disponible a principios de 2022 Podréis jugar con la nueva clase La hechicera, vale Importante lo que viene a continuación Muy importante a la par, a la par de importancia Que el anuncio de la hechicera Sustituirá a la invocadora en el plantel inicial Que mucha gente se llevó las manos a la cabeza Mucha gente tan solo pocos minutos después de anunciarse esto Decía Pero no lo entiendo ¿Por qué me quitáis la invocadora? Yo quería jugar invocadora Me llama la hechicera pero era main invocadora De hecho una clase que ya teníamos disponible Vale, que estaba habilitada en la última beta Y totalmente operativa En este punto, vale Se ha retirado del lanzamiento Y va a ser sustituida por la nueva hechicera Así que tendremos hechicera Sí, pero no tendremos invocadora Seguimos manteniendo esas dos clases magas ¿Por qué? No han entrado mucho en detalle Pero a lo largo de la noticia nos van a contar un poco Así que nos dicen que la invocadora llegará a Arkesia en el futuro Respecto a la hechicera, gente La hechicera utiliza magia poderosa Basada en tres elementos Fuego, hielo y rayo Con hechizos que pueden infligir daño de área Pueden encargarse de varios enemigos Y dominar el campo de batalla Entre las habilidades de la hechicera Tenemos, gente Puntualizar que todo esto es lo que viene en la noticia Vale, en la publicación de la página oficial Por supuesto el personaje tiene mucho más Siempre esto pues es un resumen un poco De las características de la clase De todas formas ya en su día Cuando se anunció la clase, vale En Corea Ya hice un vídeo respecto a la hechicera Nada, solo tenéis la elementalista Así que podéis echar un vistazo Porque ahí entramos más en detalle En alguna de las mecánicas que tiene Como el tema de su habilidad de identidad La carga de poder y demás Volviendo a la publicación Incinerar hace caer fragmentos de meteoritos del cielo Que infligen daño a los enemigos Después se crea un pilar gigante En la zona objetivo Que lanza a los oponentes hacia arriba Y explota para infligir aún más daño Explosión de escarcha Emite hielo del cuerpo Para infligir daño Y provocar el estado de frío Que reduce velocidad de ataque Y de movimiento hasta un 60% Flechas de hielo Dispara flechas de hierro Dice aquí Lo de hielo Que atraviesan a los enemigos Y infligen daño También causa el estado frío Que reduce la velocidad de ataque Y de movimiento objetivo Hasta un 60% Durante 6 segundos Y estallido del rayo Dispara un rayo Para atacar a los enemigos Otro al estado electrocución Decir gente Que si os mola la idea En los próximos días Tendréis un vídeo Hablando más en profundidad Sobre la hechicera Un poco lo que sería Su papel Su rol Tanto en PvP Como en PvE Así como cuáles son Los puntos fuertes Y débiles de la clase Seguimos con la noticia Gente Plantel inicial de clases Nuestra versión de Lost Ark Seguirá teniendo disponibles 15 clases En el lanzamiento Con más opciones En futuras actualizaciones Del juego Al trabajar con Smilegate RPG Para seleccionar El plantel inicial de clases Tuvimos en cuenta Los siguientes criterios Para asegurarnos De que está equilibrado Y tiene algo Para todo el mundo Nuevas y familiares Puede que nuestra versión De Lost Ark Aún incluya Las más de 20 clases Pero si queríamos Que incluyese Contenido nuevo Y emocionante Además de algunas De las más populares La hechicera Es la clase más reciente De Lost Ark Correcto gente Ya que debutó en Corea En agosto de 2021 Y la vamos a recibir En la versión rusa En breve O sea es que todavía Ni está gente La vamos a recibir Muy muy fresca En nuestra versión Así que nos encanta Poder compartirla Igual que la clase golpeador Con nuestros jugadores Seguimos bajando Nos dice Gran variedad de estilos También era importante Incluir una gran variedad De clases Que se adapten A todos los estilos De juego De los aficionados Hay muchas formas De hacer daño Pero también Nos hemos asegurado De tener varias clases De apoyo Paladín y Varda Esto después De estar comentándolo En el directo Intuyo Que realmente La idea Nos están diciendo Que se ha retirado La invocadora Y no la Varda Para dejarnos Esa dualidad Esa opción De supports Y no quitar La Varda Y que tengamos La invocadora Y hechicera De salida Y tan solo Como única opción De soporte O apoyo El paladín ¿Vale? Parece ser Que la idea Es tener un poco Repartido Lo que va a jugar La gente Aunque tenemos Por ejemplo Varias clases Dentro de artistas Marciales Hay varias de ellas Que no son tan populares Como pueden ser Algunas del formato De Mada En este caso La hechicera Que yo creo Que va a ser De lo más jugado O la Varda Que también Es una clase Muy útil Bastante respetable Y creo que también Va a tener Va a tener Sus jugadores Clases con género propio Hemos recibido alto Y claro Vuestras opiniones Sobre el hecho De que las clases Solo tengan un género Desde el anuncio Del juego en occidente Aunque no todas las clases Tengan equivalentes Masculinos y femeninos Queríamos incluir Las que ya tienen Desde un principio Que esto es un detalle También lo estuvimos comentando En el directo de ayer Y es una cosa positiva A remarcar No nos vamos a quedar Con lo negativo En este caso Pues que El tema de la comunicación Que no haya sido transparente Desde el minuto uno Y se haya retirado Pues la invocadora Un poco de esta manera Casi a última hora ¿No? Porque la pudimos jugar En la beta Y ya mucha gente Le había gustado esta clase De hecho una de las clases Más populares En cuanto a selección En la beta Y bueno pues Para la gente Que ya tenía la intención De jugarla Pues puede ser un palo Un poco amargo Pero en este caso Sobre el rol de masculinos Y femeninos Está muy bien Porque nos han incluido La pistolera Dentro de los personajes Artilleros a distancia Para que tengamos Esa opción De personaje femenino Y lo mismo Con artistas marciales Gente Nos han incluido La clase golpeador Para que dentro De artistas marciales Que son todo mujeres Tengamos la opción De un personaje masculino Así que algo muy positivo También a remarcar En el futuro Smilegate RPG Creará más clases Equivalentes Para aquellas que aún Solo están disponibles Para un género ¿Vale? Esto es una realidad Ya lo sabemos Y van a ir llegando Es más En el evento Que tenemos a final De este año ¿Vale? Para los Star Corea Es posible Que se muestre Parte de estas clases En la hoja de ruta Para el próximo año ¿Vale? Esto no lo pone aquí En la noticia Como tal Pero ya os digo yo Gente que es muy probable Que se venga alguna De estas clases Pues por ejemplo Que nos pueden enseñar Respecto al warrior femenino Respecto al mago masculino Al asesino masculino Aparte de lo que ya comentamos En el canal El nuevo arquetipo ¿No? La nueva clase especialista Y antes de finalizar Me gustaría mostrar Que ya estaréis viendo En pantalla Que también se ha actualizado El paquete de skins De platino ¿Vale? Con la presencia Ahora si De la hechicera Sustituyendo pues exactamente El lugar que ocupaba La invocadora ¿Vale? Y aquí estaríamos viendo Lo que sería la skin A la cual podríamos acceder Con esta skin de platino En lo que sería El paquete de fundador Más gordo Dentro de los que hay Por último La noticia Muy importante Esta no será Nuestra única actualización En diciembre Tendremos más noticias A finales de mes Como siempre Gracias por vuestro apoyo Como ya había comentado Al principio del vídeo Gente Muy importante Porque diciembre Va a ser un mes Con bastante movimiento De cara al futuro De Lost Ark Vamos a tener Más actualizaciones Así que Tendremos que mantener Un ojo Atento Y pendiente De todo el contenido Que vaya saliendo Y todos los cambios Que vayamos recibiendo A lo largo de los próximos días Barra semanas Yo por mi parte No me quiero enrollar Nada más Espero como siempre Que el vídeo Os haya sido de utilidad Que os haya gustado Si es así Se agradece muchísimo Que dejéis vuestro like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Gente Para no perderos nada De todo Todo lo que está Por venir Relacionado con Lost Ark Que no es poco Cualquier cosa que queréis añadir Como siempre Podéis hacerlo aquí abajo En la cajita de comentarios ¿Vale? Cualquier cosa que queréis dejar Y si no Pues a través de mi twitter Arroba Jugogames Con tres y O a través de mi twitch Donde estamos Todas las tardes Con esta gran comunidad Que poco a poco Vamos creando Alrededor de este pedazo De juego Lost Ark Gente Así que dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós